La licenciatura en Psicología se oferta en el área de Ciencias Sociales y Humanidades desde el año 2003, cuando los planes y programas de estudio de la Universidad Autónoma de Nayarit se reformaron para adecuar los métodos didácticos y el enfoque pedagógico a una nueva visión, estudiantes capaces de gestionar su propio conocimiento y profesores que acompañan a los jóvenes en el proceso. Actualmente el programa atiende a casi 650 estudiantes que representan el 33% de la matrícula total del área, con una planta de 50 docentes de los cuales el 60% cuenta con maestría, un 10% con especialidad, el 15% estudia actualmente un doctorado y el 15% restante está en proceso de obtener algún posgrado. La mayoría de la planta docente cuenta con una amplia experiencia profesional que parte del antecedente académico de Psicología Educativa y por el desempeño en los campos laborales relacionados con los ejes formativos del programa, como la psicología clínica, laboral, social y educativa. Esta relación permite a los estudiantes estar en contacto permanente con el análisis de problemáticas reales del desempeño profesional del psicólogo y proponer soluciones pertinentes y socialmente válidas. El Programa Académico de Psicología de la UAN ha asumido el compromiso de formar profesionales y líderes comprometidos con la sociedad que contribuyen a fortalecer de manera sostenible y efectiva el desarrollo regional y nacional. Para ello, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se cuenta con 20 aulas dedicadas a la docencia, donde se atienden grupos de entre 24 y 30 estudiantes. Se cuenta con un centro de cómputo, espacios comunes para talleres, conferencias, seminarios y eventos especiales, aula magna, sala de juntas, dirección general, jardines y espacios para lectura. La sala de exposición es Pedro Kazán y la esplanada central, donde se da cabida a manifestaciones artísticas, culturales, recreativas y de difusión. En cuanto a espacios de apoyo a la docencia, en breve se habilitará una Cámara de GESEL como un espacio exclusivo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Los profesores cuentan con cubículos asignados para un mejor desarrollo de sus actividades de investigación, gestión, tutoría y dirección de tesis o asesoría de diversos proyectos a estudiantes. Profesores y estudiantes participan activamente en programas de intercambio y movilidad estudiantil como el Verano de la Investigación Científica, en actividades de vinculación a través de las prácticas profesionales y el servicio social como el programa PERAJ, Adopta a un Amigo, donde se atiende de manera personalizada a niños y niñas de primaria. En mi estancia también aprenden mis padres. En convenio con CEDESOL se visitan permanentemente 121 estancias infantiles de las zonas urbanas y rurales de los municipios de Tepic y Jalisco, en beneficio directo de 2.800 padres y madres de familia y de cientos de niños y niñas que acuden a estas. Los encuentros de egresados, coloquios, foros, jornadas del psicólogo, congresos y seminarios son actividades permanentes que se promueven para el intercambio de ideas, opiniones y generación de nuevos conocimientos. Somos una comunidad comprometida con el conocimiento y el desarrollo humano. Pertenecemos a la Universidad Autónoma de Nayarit y formamos mejores ciudadanos y ciudadanas nayaritas. Por lo nuestro, a lo universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Continúen con la programación de TV One. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.